Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo, me tienes loco de amor Y yo te vi, no me preguntes que te digan lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos, en esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú, me cortan la respiración, viendo como te mueve así Se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortan la respiración, viendo como te mueve así Se vuelve loco el corazón Here we go, mambo Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás carentando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, muestra el amor siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Hay una mujer que me quiera como tú, una mujer que me bese como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Princesa y tú, me cortan la respiración, viendo como te mueve así Se vuelve loco el corazón Here we go, mambo Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás carentando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás carentando Definitivamente, aquí hay a lo claro Y es que tú choca, choca, mami me tiene embrujado Cuando te mueves, tú a mí me estremeces Se llumblan muy sentido y mi mente se enloquece Si quieres conmigo, yo quiero contigo Vamos al amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá, en el trabajo Princesa y tú, me cortas la respiración Viendo como te mueves así Se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración Viendo como te mueves así Me vuelve loco el corazón Mambo Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca, choca tú me estás sentando Con ese choca, choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca, choca tú me estás sentando Con ese choca, choca me estás calentando Definitivamente, trabajando con la gente fuerte Juanma Leal, Kiko Rivera, Mister KR y Méndez Coincere, que tú pierdes la cabeza por ti O sea para mí ¡Suscríbete al canal!